El gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA anunció que esta entidad busca adelantar los flujos que generaría Hidroituango en los próximos 20 años. Hemos iniciado ya los contactos con la banca internacional para buscar el mecanismo financiero que nos permita a nosotros como dueños de Hidroituango adelantar ingresos por dos billones de pesos para tener la financiación de estos proyectos que son tan importantes para Antioquia. El objetivo de anticipar estos recursos sería poder financiar obras como el ferrocarril de Antioquia, el puerto de Urabá y la pavimentación de 1.500 vías terciarias del departamento, así como el tranvía de la 80 en Medellín. Que esta generación, la de hoy, la del 2016, pueda empezar a sembrar bases para el desarrollo tan importantes como estas obras que hablamos. Para adelantar estos recursos, los socios de Hidroituango, el municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia deberán dar el sí. El IDEA aspira a tener para el año 2025 ganancias por un billón de pesos.